La semana más santa de todo el año ha llegado Los judas ya presentes este domingo de ramos Es una tradición que celebran en mi pueblo Que suene el tambor y los chirriones en el suelo Recorriendo las calles asoma toda la gente Los judíos van formados, diablos reyes siempre enfrente Existen muchas reglas que se tienen que seguir Cuidado que si hablas o te pueden desvestir Para mi es un honor ser judas cada año De Cuitlava a Veracruz y con orgullo mexicano Detrás de una máscara existe una identidad Que al final de la semana todos ya conocerán Son recuerdos de mi infancia, los miré un día pasar Seguro que cuando crezca con ellos tengo que andar Y así fue que empecé a formar de esta comparsa Lo que empieza en una junta, en una quema festejarla Todos vamos avanzando, dime quien nos detendrá Solamente Dios del cielo sabe cuando acabará Algunos no les gusta celebrar la tradición Lo que importa es lo que dice la letra de mi canción También asiste gente, nos visita desde lejos Renace una alegría, en mi pueblo es un festejo Los judas de Cuitlava, tradición que va a gustarte En la semana santa siempre estamos en el parque Arriba los judas, que se escuche fuertemente El final de Cuitlava aparece nuevamente Los judas de Cuitlava somos incomparables Somos los más chingones, nadie puede igualarle Arriba los judas, que se escuche fuertemente El final de Cuitlava aparece nuevamente Los judas de Cuitlava somos incomparables Somos los más chingones, nadie puede igualarle Desde temprano me presento, es muy largo el camino El rey toca el tambor mientras se forman remolinos Llegó el jueves santo, cuidado si te alcanzan Son niños capturados a traer ramatinaja Cansados sin parar, se debe de seguir Si otra vez en la noche quieres volverte a vestir El beso del traidor y la antorcha en la mano Perdóname señor, se arrepiente y a quemarlo Parados y velando la captura del señor Hasta las doce de la noche suena triste el tambor Ya es viernes de via crucis y todos van formados Que viva Cristo Rey se escucha ya por todos lados Es sábado de gloria, cuatro diablos de color En la espalda del amarillo dice errante por tu amor Visitando al panción con flores y corona La quema está muy cerca ya solo es cuestión de horas Suenan tres cohetes al cielo, también suena el tambor Atrapen al diablo gris que representa al traidor Mientras todos en la tierra persiguen al escariote En el cielo otra comparsa la dirige Matalote Son judas legendarios que también participaron A seguir la tradición y en la historia se quedaron A lo lejos se escucha, viene tocando el tambor Sacando gente de sus casas como si fuera un temblor Esta cultura es eterna, igual que mi canción Como el mural que hoy pintaron los hermanos Rincón Este arte original seguro tiene que gustar De los recuerdos de los judas se quedan en el parque Que suelten los toritos y en el cielo hermosos brillos Se entiende una cascada y que se queme el castillo Así finaliza lo que es Semana Santa Los aplausos suenan fuerte, por supuesto nunca faltan Si Dios me lo permite, otro año cumpliré Para portar de nuevo el traje como judas seguiré No existe fecha exacta de cuando esto comenzó Tampoco alguien que un día diga que esto ya se terminó Ya con esta me despido, les deseo buena suerte Esto ha sido dedicado a Kuitlágua y a mi gente Espero otro año, seguro tengo que verte Porque yo seguiré siendo judas hasta la muerte Arriba los judas, que se escuche fuertemente Original de Kuitlágua aparece nuevamente Los judas de Kuitlágua somos incomparables Somos los más chingones, nadie puede igualarle Arriba los judas, que se escuche fuertemente Original de Kuitlágua aparece nuevamente Los judas de Kuitlágua somos incomparables Somos los más chingones, nadie puede igualarle Gracias por ver el video.